El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se manifestó preocupado por la actual crisis que vive su país, luego de que desde el gobierno del presidente Novoa se ordenara detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba dentro de la Embajada de México en Ecuador. Para el exmandatario, la forma como fue detenido Glass, sobre quien pesaba una orden de detención, y prisión preventiva, pone en jaque la diplomacia de Ecuador y es toda una barbarie. No lo dejaron, lo tenían incomunicado, no dejaron que hable con sus abogados, por último lo sacaron en una tanqueta, estos carros blindados, a probárselo a Tababela y transferirlo a Guayaquil a la cárcel de máxima seguridad. El país vive una verdadera locura, no enfrentamos el fascismo, enfrentamos la barbarie. Correa, líder del movimiento político Revolución Ciudadana, agradeció a la comunidad internacional por alzar la voz y a la OEA por su pronta respuesta frente a los hechos que llevaron a la detención del exvicepresidente.